Villanos de Spiderman en C.O.B. Like Es un ex empleado de Tony Stark Y Tony Stark agarró la idea de los cuatro brazos Que era de Doctor Octopus Y entonces él se enojó Y dijo Pues te toca a ti Spider-Man Como el otro ya está a ti, eso te toca a ti Todo lo que hizo mal es Tony Stark Para ti Que Tony Stark me robó 5 pesos Tú me pagas 50 pesos Que Tony Stark Me escupió en la bota Pues yo te voy a escupir En todos los zapatos de toda tu descendencia Por 20 años Tony Stark Se metió a mi cuenta de Netflix Y me la quitó Así que hoy tú me vas a pagar A mí, a mi hijo A mi sobrino, a mi nieto A mi padre, a mi madre A mi abuelo, a mi abuela Y a toda mi familia La suscripción de Netflix Bueno, yo creo que Yo creo que me emociona demasiado